Cada sol con la camisa nueva que tú borraste el globo ayer Me hallará la muerte si me llevan y no te vuelvo a ver Por parecidos los compañeros que hacen guardia sobre los duelos Impacible la demanda y están presentes en nuestra paz Si te dije que salí, te fui al puesto que tengo aquí Volverán parte de las victoriosas al paso leje de la paz Y traerán prendidas cinco rosas las flechas que gritan Volverán reír la cincolera que por cielo siempre más se espera Arriba es la plaza de fe en el saque que amanece Arriba es la plaza de fe en el saque que amanece Arriba es la plaza de fe en el saque que amanece